Glamour y mucho estilo, esas son las claves de una de las fiestas más esperadas del año. Les contamos todos los detalles de la entrega de premios Aderrado. Me pillas en plena euforia de decoración, me he cambiado de casa, estoy en Madrid. Voy todos los días con un metro, con lo cual estoy en plena ebullición y es una labor apasionante. Y yo que he sido arquitecta un poco de mi propia vida, tengo que decir que me parece que la arquitectura es algo que hay que hacer con amor. Me encantaría diseñar interiores, ya pretender un premio, eso ya me parece bastante, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la decoración me gusta, de hecho yo mi casa y las cosas mías, pues me las organizo yo. Soy aficionadísima, me encanta, acabo de terminar de decorar mi casa y bueno, no puedo estar más encantada con el diseño de interiores. Diseñadores consagrados comparten protagonismo con jóvenes valores, como los valencianos Alex Selma y Clara del Portillo, ganadores del premio Rado al valor emergente por su trabajo en Estudio Creativo Yono. Para nosotros es un premio muy importante, ya que tanto Rado como ADE son dos referentes en el mercado del diseño y es muy, muy importante para nosotros. Antes de yo dedicarme a esto, cuando vivía en Nueva York, compraba Arquitectural Digest todo el tiempo. Me parecía lo máximo, nunca pude pensar que han dado el tiempo, me iban a dar un premio. Pues una oportunidad fantástica de venir a Madrid y una fiesta en tiempos de crisis es genial, estoy muy contento. Para mí empezó todo aquí en Madrid el sueño de una carrera en el design. A vosotros os entrega el premio Rado una marca de relojes, ¿os atreverís a diseñar relojes? Claro, por supuesto, nunca diríamos que no a eso. ¿Y cómo sería el reloj ideal para ti, Clara? Pues debería ser un reloj sencillo, limpio y bueno, con un poquito de nuestro estilo.